La medalla acumulada en ocasión de la inauguración del monumento del 20 de junio de 1957. La medalla. La medalla. La medalla. La medalla. Está bueno. Vigolitos. No toquen, dice, no toca nada, no se tocan. Este Rodrigo en todo se apoya. Mira. La medalla. Balicen. Mirá, Bolivia, Bolicen. Un montón. Tenemos por hoy. No toques, canada, chile. No toques, canada, chile. No toques, canada, chile. Nosotros me parece mucho. Sí. Casi. Rodrigo, casi he hecho. Sí. Es de España. y acá la historia del momento la tenía son las primeras Ahí están grandes envases situadas en la Antártida Argentina que forman parte del patrimonio nacional. Sables históricos, cofre de qué es eso? Cofre oriental de fondo en la América, que contiene tiempos de continuación. ¿Eso no era para el somatí? Son sables. ¿Qué nos vimos? ¿Himno nacional en la Antártida Argentina? ¿Vamos? Tío. Seguimos. Tío. Tierra de rumbo acá, ¿no? Tienen tierra en todo. No se apoyen porque se rompen este vaso. Tierra de rumbo acá, ¿no? Tierra de rumbo acá, ¿no? Tierra de rumbo acá, ¿sí? ¿Verdad? ayer se tienen que sacar una foto ustedes vamos a sacar una foto ¿ahí quieres? bueno listo vamos a sacar una foto recibimos Perú, Paraguay, Perú seguimos ¿me hallo? ¿este otro? ¿este otro? no tocar, dice, si te nos... ¿no te quiere? ¡dios! ¡Rilidad y tuve! ¿no te va, Pesina? y 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